Esta semana el técnico de la policía Dilber Pedro Bergaray Luján, de 37 años, ha sido asesinado a tiros por unos delincuentes que qué cosa querían robarle su camioneta en comas. Luego de unos días de búsqueda, los agentes de homicidios de la policía han logrado la captura de la banda Los Sanguinarios del Cono Norte. A estos se les acusa de ser asesinos de este suboficial atacado, baleado, como les decía. Estos hechos dejan al descubierto la cruda realidad en la que nos encontramos. Nicolás Celino tiene el informe. Pues sus pasos habían sido seguidos minuciosamente. Decían ser los más avesados de todo un sector y al parecer querían seguir expandiéndose, no solo por el norte, sino también por el sur y la zona este, haciéndose pasar por colectiveros. Para la policía, era una de las bandas más sanguinarias. Provistos de armas de fuego, iban por todo Lima buscando sus vehículos preferidos, las camionetas Hilux. Tienen referencias policiales que los perfilan con esta modalidad. Personas que se dedican al rubro de la vida fácil, que los conectan con perfiles criminales. Habían cometido diversos atracos durante meses. Pedro Vergara y Luján, de 37 años, en comas. A una familia completa, quienes lloran la repentina partida de su familiar. No hay en ninguna, en ninguna parte del país, no hay seguridad, no hay. Videos de las capturas de los asesinos y cómo fue la despedida de este valeroso oficial. Dieron con los responsables. Primero fueron dos y después cuatro, seis en total. Los habían encontrado en una casa y a otros en plena calle. Sus nombres ya eran reconocidos por varios agentes de la policía. Cuatro de ellos son directos responsables del frustrado robo en comas. Roberson Hurtado Espinosa, de 33, Héctor Atauge Barbosa, de 39 y José Chafloque Leyva, de 34. Pero quien era el más buscado era Brian Acosta Portón, de 22 años, el autor material de este asesinato. Y a quien se le encontró también el arma de fuego de su oficial técnico de segunda. Fríamente, él contó cómo es que sucedió y cuánto iba a recibir por el trabajo. ¿Y a quién iban a entregar el vehículo? No, eso no tengo idea. Solamente me dijeron que lo tenía que seguir al auto verde y él me iba a llevar al destino. ¿Para dejar el vehículo? Ajá. ¿Y cuánto te ha dado a ti por el año? 1.200, 1.000. ¿Cuántos camionetas te llevó? No, no me llevaban. Solamente he cambiado con él dos veces, pero de ahí a... La primera vez no salía nada y la segunda, esto que ha pasado peor. Todo detalladamente, desde que comenzaron hasta que huyeron. Vivimos una camioneta ahí estacionada y nos bajamos del auto. ¿Quién necesitaba en el auto? ¿Qué carro? ¿Qué auto? El amarillo, el gordo Robert que le hice y el otro papito. ¿Qué le iban a hacer a la persona? No, le iban a llevar la camioneta. ¿Le iban a llevar la camioneta? ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Hubo un forzajeo porque el señor tenía un arma de fuego. ¿Con un arma de fuego? Ajá. ¿Y quién se llevó el arma? ¿Cómo? ¿Quién se llevó la pistola? Nosotros nos llevamos porque el otro chico... Como el otro chico le dio el arma de fuego, se habrá puesto nervioso y le dejaron. Para los agentes, todos pertenecerían a la peligrosa banda delictiva, los sanguinarios del Cono Norte. En su poder, se les encontró armas de fuego y otros implementos que usaban para asaltar. Incautándose uno de los vehículos, perenizado en escena, y ante las evidencias incriminatorias, el conductor de este vehículo acepta que ese vehículo lo utilizó en este evento criminal. Primero, se logra intervenir al sujeto que aparece en escena y mantiene el primer enfrentamiento con el efectivo policial. Se presentan en la zona como colectiveros, pero esta mente es para tener un mapeo de las horas punta, mayormente entre las 18 y 22 horas, donde empresarios, microempresarios, personas de bien, se desplazan a través de estos vehículos. ...con la vida de un hombre que para muchos era un ejemplo. ¿Quién era el hombre que tuvo la mala suerte de pasar por esta zona en comas? Pues la víctima fue identificada como Díkver Pedro Vergara y Luján, de 37 años, natural de Corongo, en Ancash. Un policía que se desempeñaba como suboficial técnico de segunda, en la división de crimen organizado de la Edidincri. Había pasado por otras divisiones importantes, como es la de extorsiones y secuestros. Su trabajo en actividad lo había hecho acreedor de diversos reconocimientos por su buen desempeño, todo a lo largo de su carrera policial. Incluso, en ciertas ocasiones, iba a las escuelas en donde se preparan los alumnos para postular a la escuela de suboficiales, siempre dispuesto a contar sus experiencias. También era padre de dos hijas, siempre amoroso con ellas, al igual que con su esposa. Era el único hijo de una familia completa de policías, familia que ha quedado devastada con lo que pasó. Su padre, lo único que pide es justicia. Los que están involucrados en esto no deben quedar libres, porque han dejado enlutado a la familia, han dejado niños, niñas en estado de abandono, porque era el padre el que se sacrificaba para darle trabajo, para darle estudios. Para ellos, siempre fue una persona ejemplar, dispuesto a entregarlo todo por su familia. Y como padre, yo sí digo que ha sido un policía honesto, que muchos deben seguir este paso. A pesar de su dolor, el papá del técnico de segunda también recuerda cómo combatió el terrorismo, y pide que de una vez por todas los robos terminen. Claro que yo he estado en zonas de emergencia, he estado en Huancabelica, he estado en Ayacucho, y estoy acá con un sufrimiento tremendo de lo que yo de repente combatí en ese tiempo. Hubo tantas también delincuencias, lamentablemente terroristas, que no dejaban tranquilidad en nuestro país. Al ritmo de las canciones de su pueblo, agentes lo despidieron en los exteriores de su casa. Le rindieron homenaje como todo un caballero de la justicia. Como una persona que siempre estuvo apta para luchar contra lo que fuese. ¿Qué podemos hacer, Dios mío? Tanta inseguridad. ¿De todos los días? De todos los días. Somos vecinos, amigos, y una partida tan repentina por la inseguridad que vive el país. Y que nos vemos desatendidos desde la cabeza del gobierno hasta la institucional, ¿no? Un excelente sobrino, un excelente sobrino. Lamentablemente la vida es tan ingrata que nadie lo tiene comprado, pero ya la justicia se encargará de sancionar a aquellos que verdaderamente, que verdaderamente le quitaron la vida tan temprana, ¿no? Muchos lo seguirán recordando, pues nunca hizo el mal. Compañeros y familiares esta vez se unieron para decirle adiós a un hombre que se va como un héroe. Un hombre joven que llegó hasta el último día de su vida tratando de capturar a estos sujetos que continúan haciendo daño al país. Hasta el momento, los agentes detallan que falta un sujeto sin capturar, pero que ya ha sido plenamente identificado por los canales de inteligencia. Siguiendo la línea de acción ya se identificó a esta cuarta persona que también es parte de esta organización criminal y partícipe directo de este hecho. Los sanguinarios del cono norte ya están en manos de las autoridades y se espera que siga así. Avesados y peligrosos delincuentes que no se dan por vencidos tan fácilmente y son capaces de todo. Estos hombres lo único que merecerían ahora es la cárcel.